bueno aquí estamos con el señor de venezuela echamos señor danny y señor mexicano chingón aquí está hugo y van a probar también comida turca de típico de nosotros de antalias que se llama pias si es picante también se van a conocer también es un lugar muy viejo y es muy local entonces tiene casi 100 años porque su papá también lo hacía yo conozco el señor mucho tiempo es una comida súper rica bien chingona aquí estamos pero que sea rachísima la comida y caminando mucho ya estoy aquí para ganar corazón de mi amigo porque mañana su cumpleaños entonces sería mejor que venimos aquí porque le gusta turquía y amante que también sería mejor y usted qué piensa el señor jugo nada aquí residentes de turquía con mucho gusto comiendo la comida turca barata y delicioso aquí nos prometieron que estaba delicioso que yo vamos a ver si es cierto que está tan chingón como dice bien chingón ya que el señor se llama ahmed está cocinando riquísimo puro natural todo fresquito viene en su pueblo también gracias gracias días se llama pias que lo que ves ahí apio cebolla fríjol y huevos y ajini y aceite de oliva y puedes echar también a este como siguiente roja puede echar también a los pimienta roja que es más rico también y con pan tienes que hacer eso ahora te paga un poco mira para que vean cómo es comerse un pedacito así mismo mira eso como estilo turco papá para que sienten el sazón qué te parece hermano gracias por este pre cumpleaños es un lugar típico hacerle muy bien muy agradecido y poder disfrutar esto como nadie y la comida que nos va a conseguir en el renglón turístico un poquito más allá más adentro hacen vida los turcos un lugar especial chiquito y sencillo donde la sazón es muy muy casero en su pueblo fresco y corta una vez no prepara antes corta una vez en la mesa por eso es todo rico y a ti que te parece hubo y usted que piensa señor hubo está fuerte el sabor pero está bueno se siente el aceite de oliva pero algo delicioso único un sabor único y este realmente comida de antalias se llama piaz voy a escribir a la pantalla también para que conocen y si vienen a antalias y comen aquí también entonces aprovechamos este plato y acompañamiento alepeño cebolla y reproducirlo en nuestros países los ingredientes se pueden conseguir tranquilamente como turco como turco mira allá tenemos frijol tenemos cebolla tenemos tomate tenemos aceite entonces se puede reproducir voy a aprender un buen provecho si si yo te voy enseñando dale buen provecho gracias buen provecho muestranos cómo se toma el chay este turco es así para que no quemas mira para que no se quemes ajá sale ruido esto parece que no quemas tus labios mira qué rico en New York si la verdad es muy rico